Música Me llamó un día antes de clase y comienzo a venir a la ciudad deportiva para comentarme que íbamos a cambiar la posición, que había estado mirando partidos con Tito y que habían decidido hacer algo nuevo. Música Los rojos somos el Barcelona, los otros son el Real Madrid. Pep cambió el sistema y le dijo a Enrique que jugara entre lateral y central y a Eto'o entre lateral y central. Música Analizando Guardiola los movimientos de los centrales del Madrid, veía que nunca salían a presionar al número 9 de cualquier equipo. Música La superioridad numérica la hicimos con el falso 9 que venía a Messi a incorporarse en el mediocampo. Música Entonces siempre éramos uno más para tener el balón. Decía que tendríamos superioridad numérica durante todo el partido y así fue. Música Fue algo nuevo sobre todo para el Madrid si no tenía estudiado, por cómo veníamos jugando. Música Música Porque yo le pregunté, le digo, ¿por qué juegas con Messi de punta falsa? Música Al final dentro de su pasión por el ataque, la inteligencia de Beb lo lleva a pensar defensivamente también, desde una posición ofensiva como la de Messi. Música 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 Música